Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un insecto, un bicho, un animal, llámenle como quieran, que en realidad a tal día de hoy no se sabe si muerde o pica. Vamos a hablar de sus curiosidades, de todos los mitos que hay, qué los atrae, qué los ahuyenta, cómo repelerlo. Vamos a tratar de englobar un poco las cosas. Soy Marcelo y vamos al vídeo porque no creo que me den mucho tiempo. Y vamos a hablar de los mosquitos. Los científicos en algo están de acuerdo, no se saben para qué fueron creados ni qué función cumplen. Cuando hablamos de la palabra mosquito, en cualquier parte del mundo sabrán que te referí a esos pequeños insectos que te suman de una manera muy desagradable en nuestro oído y que son capaces de provocarnos un desagradable en la picación cuando está solo un picotazo. Algunos dicen que muerden. Y es que el uso de la palabra mosquito es universal. También la molestia que provoca. Existen miles de especies, pero solo pican las hembras, que es subjetivo, ¿no? Ahora, ¿sabíamos que pueden transmitir enfermedades que pueden ser letales? De las más de 3.500 especies que existen en el mundo, no todos muerden a lo humano. Esa es la buena. No hay una evidencia científica de que los mosquitos tengan preferencia por la sangre grupo 0 por sobre la A y la B. Pero yo doy fe de eso. Tienen preferencia por una. Muchos van a decir que depende del color de ropa que lleves y que vas a atraer los mosquitos. Y que hay otros colores de ropa que la van a repeler. En realidad, eso no tiene un asidero científico. En realidad, los mosquitos se sienten muy atraídos por lo que exhalan mucho dióxido de carbono. Y son atraídos por el CO2 que exhalamos. Pueden venir de más de 100 metros de distancia. Y van a ir principalmente a la cara. A la mala, tenemos que decir que transmite el virus del chingunguía. Que es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Infectado que puede provocar la microcefalia en bebés. Por la madre que recibió alguna picadura estando embarazada. También es muy peligroso el mosquito responsable de transmitir la malaria, el dengue o la fiebre amarilla. En esta dos no existe ninguna vacuna. Los mosquitos no discriminan a nadie. Pero sí, en cada picadora liberan histamina. Y algunas personas son más susceptibles que otras de tener una reacción alérgica. O de tener una respuesta de su organismo. Y esa reacción es producto de la histamina. Cuando uno es picado, lo ideal sería no racarse. Ya que aumenta la reacción de la histamina. Ante un caso extremo, lo mejor es lo anti-inflamatorio y lo anti-histamínico. Hay que lavarse con jabón neutro. Y si sigue molestando demasiado, hay geles para picadura de mosquitos. A mí me da mucho resultado el vinagre blanco. Los mosquitos no ven, pero perciben nuestro calor corporal. Tienen unos receptores muy sensibles al calor. Son los que usan para detectar la sangre más cercana a la piel en un ser humano. Para ellos, la lluvia es una bendición. Ya que les encanta el agua estancada, se reproduce a una velocidad impresionante en lugares donde hay esta agua. Es por eso que se recomienda siempre retirar el excedente de agua de maceta y planta para evitar la reproducción. Siempre hay que tener mucho cuidado después de cada lluvia. Una curiosidad es que también tiene su día. El 20 de agosto, Día Mundial del Mosquito. Es que los mosquitos tienen dientes. Pero no son dientes propiamente dichos. Se les llaman dentículos y son 47. Y les facilitan el acceso a nuestra sangre. El mosquito macho se alimenta principalmente de néctar. Mientras que los mosquitos hembras de determinadas especies necesitan proteínas que les ofrecen la sangre para el desarrollo de su huevo. Esta es la razón de por qué pican. Suelen tener una vida media de una 10 semanas. Pero eso va a depender mucho del clima, del lugar, la especie, etc. Ahora, las mosquitas hembras tienen una vida más longeva. Otra curiosidad es que pueden volar bajo la lluvia. Y la cuestión es puramente física. Debido a la baja masa que tienen, las gotas de lluvia pueden pasar por sobre ellos sin colisionar. La mayoría de los insectos nocturnos, o sea, los lucífagos, se sienten atraídos por la luz nocturna. Sin embargo, por la baja visibilidad que tienen los mosquitos, se sienten confundidos y empiezan a volar en círculos sobre esa luz. Alcanza a ver un radio de unos 15 metros de distancia. Suelen percibir los diferentes elementos de entorno a través del calor que desprenden. Además, tienen un olfato muy desarrollado que le hace posible identificar sustancias como el dióxido de carbono que desprende en los mamíferos. Y eso es al respirar. Y lo pueden percibir mucho más lejos que su visión. Vuelan a una velocidad de unos 2 kilómetros. Pero se maneja en un radio de unos 100 metros que es donde está su criadero. Dependiendo de la especie, va a volar más alto o más bajo. Y siguiendo con la secuencia del ataque, el primer contacto sería a través del olfato. Cuando perciben el CO2, al acercarse, consiguen verla. Sería entre 5 y 15 metros. Y cuando se acercan aún más, son guiados por el calor que emite su desafortunada víctima. Ahora, la saliva del mosquito posee una sustancia que es detectada por el organismo de cualquier mamífero como una sustancia de entraña. Y pone en funcionamiento el sistema inmunológico. Bueno, antes nombré cuál era esa sustancia. Mientras que algunas especies se manejan al radio de suelo, otras pueden volar a 25 metros de altura. Y alguien que vive a 8 pisos de altura, no está a salvo. A pesar de su reducido tamaño, causan millones de muertes cada año. Científicos de los Estados Unidos concluyeron que en la guerra de Vietnam hubo más muertes de soldados por picaduras de mosquitos que por balas enemigas. Si viaja a una zona endémica de alguna de estas enfermedades, es imprescindible que utilice las medidas profilácticas necesarias para prevenir contagios. Ahora, ¿cómo podemos repeler a los mosquitos de manera natural? Existen especies de plantas que por su aroma lo repelen. Y no es un mito. El poder que tienen algunas plantas para repeler a los mosquitos está científicamente comprobado. La Universidad Nacional de Córdoba, junto con el CONICET, concluyeron de que hay algunas plantas que tienen la potencialidad de repeler a los mosquitos. Y estas plantas son muy habituales en nuestros jardines. Desgraciadamente se confirmó esta misma investigación que el mosquito estaba desarrollando. Resistencia a los insecticidas de uso doméstico. Si bien todavía hay mucho que desarrollar, desde hace tiempo se está produciendo repelente contra mosquitos basado en aceites esenciales. De diversas plantas con una alternativa al principio activo de los actuales repelentes que son químicos. Por ejemplo, el uso del aceite de la citronela tiene un poder comprobado para alejar los mosquitos. Se trata de una planta aromática muy versátil que ya tiene tiempo de la antigua Roma y Grecia que se empleaba para evitar las picadoras de estos típicos insectos. La Cigoporum nardus, que es la citronela, tiene un alto contenido acítrico. Es muy repelente de los mosquitos. Es una planta rústica y no requiere mucho cuidado. Una cuanta macetita con citronela en la ventana va a formar una barrera contra mosquitos. Pero ojo al piojo, el uso de tela mosquitera, al menos en Sudamérica, se hace imprescindible en muchas regiones. Después tenemos plantas como la Cantoripia cilipoide, que sería el tomillo. El cedrón o la Loisia citridona. La Achirostidos sacricloides, que es la Marcela. También tenemos a Romarinus officinalis, el romero. También tenemos la Sabini o Anemia tormentosa. El espazote, o acá llamado también Paico. El aroma intenso del eucalipto y el romero funciona como un antídoto natural contra los mosquitos. También tenemos la hierba lucero, el aguacatay, la caléndula menor, al tanaceto, al hinojo, a la menta, al tomillo limón, a la lavanda, al ajo, a la albahaca, a los tajetes, el lemongrass, la hierba para gato. La melisa, el giraño, ahora son excelentes repelentes para mosquitos. Y no, la verdad que no son repelentes para mosquitos. La verdad es que los aceites esenciales son los repelentes. Uno cuando se encuentra en zona de campo o lugares campestres, montaña y no tiene repelente, puede encontrar alguna de estas plantas sencillamente amasarla y pasársela y frotársela sobre la piel. Eso va a liberar los aceites esenciales y es lo que va a repeler a los mosquitos. En este caso yo lo estoy haciendo con lavanda. Bueno, si no está alargando a llover, excelente día para los mosquitos. Vamos a ir a uno repelente para mosquitos, que son súper fáciles y que se pueden atomizar. Sin embargo, es necesario aclarar que los repelentes caseros son relativamente de corta duración. Que va a ser necesario muchas veces aplicarlo varias veces. El clavo de olor es muy rico en agujenol. Es excelente para repelente para mosquitos. A este se lo puede utilizar mezclando con alcohol, revolviendo cada tanto, dejarlo reposar en un lugar oscuro y después batir, colar y poner un atomizador. Este es excelente, el Aere Saigeti lo odia esto. También es repelente para moscas, moscas, hormigas, etc. Después es bueno el repelente de aceite de eucalipto. El repelente casero de aceite de eucalipto contiene mento glicol. Que es un repelente natural de mosquitos. Incluso el Aere Saigeti. También de las garrapatas, como la Borrelia burgosferi, que causa la enfermedad de Lim. Este repelente puede ser utilizado por embarazada en niños de 3 años. El tiempo de duración es más o menos de 6 horas. Se ponen unas 15 gotas de aceite de eucalipto. Y unas 3 o 4 cucharadas soperas de aceite de almendra o mineral. Y un cuarto de taza de agua. Cuando se están mezclando aceites esenciales, estos se pueden hacer directamente en frío. Ahora, si no conseguimos aceites esenciales, tampoco nos vamos a poner a fabricar con un alambique. Entonces, voy a dar otras que no es necesario con aceites esenciales. Por ejemplo, 250 gramos de eucalipto en un litro de agua. A este se le puede mezclar citronela para potenciar el efecto. A esto lo hacemos hervir, lo dejamos reposar como siempre, se cola y se pone en un atomizador. Pero siempre recordando que todo esto, repelente, tiene menos duración que los químicos. Pero, ya les digo, está en cada uno utilizar productos químicos o naturales. Otro es hacer hervir albahaca, menta y lavanda en una proporción de 100 gramos cada una durante unos 10 minutos en un litro de agua. Después, como siempre, hacer reposar, colar y poner en un atomizador. Un consejo, no estén experimentando con hierbas que pueden ser peligrosas o que le pueden causar alergia. Como, por decir, la hierra venenosa, el resino. Y hay otras plantas que, si bien parecen que son inocuas, no se los son tanto. Ahora, mucho se ha hablado de que atrae o ahuyenta los mosquitos. Y se ha hablado sobre el color de la ropa. No quiero hablar sobre temas porque son cosas que no están comprobadas. He comprobado que hay mil personas que emiten mucho CO2, a veces porque están practicando ejercicio. Y eso lo atrae. ¿Cómo también lo atraen las personas que están tomando mucha cerveza? Nada, no la sabían, ¿no? Los aromas derivados de plantas que son utilizados en perfumería y en jabones pueden atraer o repeler el mosquito. Desgraciadamente no puedo dar los nombres de esos jabones, que son muy conocidos. Algunos lo atraen y otros lo repelen. Hay jabones que son íntimos, que tienen ácido láctico. Esos son atraedores naturales de mosquitos. Y hay jabones, cremas y perfumes que están hechos a base de feromonas. La feromona no es atraer los mosquitos, es una trapa a mosquitos. No solamente van a atraer el sexo opuesto, van a atraer cualquier tipo de bicho. Todo perfume con notas florales va a atraer a los mosquitos. Mientras que los perfumes que hay muy conocidos, que son a base cítrica, lo van a repeler. Por lo tanto, hay muchas plantas que son... Tengamos en cuenta que el mosquito se alimenta básicamente de polen y azúcares. Y lo atraen mucho las plantas con mucho polen. O mejor dicho, las flores con mucho polen, como es la lantana. Las embarazadas se tienen que cuidar, porque son un blanco fácil para estos insectos. Hay un mosquito que está preocupando a todos los científicos de América. El Aedes bitatus. Ya era conocido en otras regiones, pero fue detectado recientemente en la República Dominicana y Cuba. Los científicos sospechan que llegó al continente en una importación de neumático usado. Transmite la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya y la zika. Quiero aclarar que el mosquito, toda esta clase de mosquitos que son bastante problemáticas, han actuado de manera dramática en la población del mundo. Hay zonas donde ya sus poblados no existen. Aunque la capacidad victorial del Aedes bitatus no está estudiada en profundidad, se sabe que de su área de distribución nativa desempeña un papel importante en el mantenimiento y la transmisión de varias enfermedades. Sí se cree que llegó en una importación a la República Dominicana de neumáticos. Sí se sabe que pican de día o la mañana muy temprano. A la noche nos dejan tranquilos. Pero alrededor de 700 millones de personas en todo el mundo enferman anualmente por el mosquito. Y de esas 700 millones, un millón mueren. El lugar habitual del Aedes bitatus es en sitios que son silvestres, como entorno doméstico de África, Asia tropical y Europa meridional. A diferencia de la Aedes aigeti, el Aedes bitatus tiene la capacidad de que sus huevos pueden aguantar mucha seca, inclusive la desecación total, durante meses a espera de lluvias. Y eso es gravísimo. Y posiblemente el origen esté en la India. El cambio climático y el acortamiento de los inviernos, en algunas zonas ya no hay más helada, ha favorecido a esto. Estados Unidos está manipulando genéticamente a unos 700 millones de mosquitos. Este procedimiento se está haciendo en la Florida. Estos mosquitos, al entrar en contacto con otros mosquitos, no dejan que la larva llegue a fase adulta y los que son jóvenes mueren. Este experimento es muy controversial, pero algo hay que hacer. En el mientras tanto, tenemos, gracias a Dios la naturaleza, un montón, una infinidad de depredadores de este bicho. La ave, un solo vencejo, puede comer diariamente hasta 40.000 mosquitos. Hay colonias de murciélagos que comen millones de mosquitos. Reptiles de toda clase. Se hacen un festín con los mosquitos. Desde la salamanquesa a la gartija. Y cuantos reptiles se están. Todo tipo de batracio. Las ranas, en especial, también los sapos. En los insectos también tenemos. Desde la manti religiosa, pasando por la libélula y hasta los aguacines. Los peces de que son alevines, que están comiendo las larvas de los mosquitos. Pero hay en especial uno que les quería mencionar, que es el pez mosquito. Y el pez mosquito no es otra que la gambusia finis. Se la llama gambusia. Es originaria de Estados Unidos. Se han hecho híbridos para peceras. Pero han tenido cierta característica que, digamos, no se la puede mezclar con otro tipo de peces. Es, en el extremo, muy agresivo. Este pez, en 1945, se lo empezó a introducir en Argentina. En parte de la India o en Asia se lo empezó a introducir antes por el tema de la malaria. Son muy eficaces, muy eficaces. Se la echa en algunos arroyos, aguas estancadas y zanjas. En la Argentina, en donde no está pavimentado, donde hay zanja, bueno, ahí esos pececitos chiquititos que se ven son las gambusias. Nada más que son las gambusias salvajes. Y esta gambusia, muchas veces yo la he tenido hasta en pecera. Pero ni se les ocurra mezclar con otro pez. Porque, como ya les digo, son muy territorialistas y muy agresivas. Y son extremadamente voraces con los insectos. Y es por eso que un mosquito que se acerca a poner un huevo, si sobrevive el huevo, no va a sobrevivir la larva. También el cambio que se hace de la niña al niño lo favorece mucho, ya que hay mucha más lluvia y humedad. Ya me voy despidiendo. Será hasta el próximo año. Le agradezco mucho. No olviden suscribirse. Méntanse bajo la cama si lo están persiguiendo. Pónganse el repelente que a ustedes mejor le convengan. Pero cuídense. Porque estos mosquitos no son un bichito cualquiera. Será hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.